Hola, bienvenidos al aula de audición y lenguaje, soy Belé, la especialista en audición y lenguaje y trabajo con niños que el equipo de orientación educativa psicopedológica nos entregan informes sobre dificultades y en concreto yo me centro más en el área de lenguaje y comunicación y también habilidades sociales. Yo trabajo en las etapas de educación infantil y primaria. Normalmente suelo trabajar con los niños aquí, en el aula, porque aquí tengo más material específico para trabajar con ellos sus dificultades. Suelo trabajar los órganos de la lengua, la boca, la respiración, con este tipo de material. Trabajo en el espejo, las prasias, todo de manera muy visual y motivador. Otro material que trabajo es el ordenador, que es muy motivador para los niños. Utilizo también el micrófono para trabajar en la voz, el tono, la articulación. Utilizo también el trabajo en lo que es la evocación del lenguaje a través de material, pues, de estructura de frases, con pictogramas, con cuentos y también lo que es el juego simbólico. Trabajo en lo que es también las emociones, las habilidades sociales y todo este trabajo lo hago en conjunto con la profesora de pedagogía terapéutica cuando tenemos niños en común y también con los tutores. Otra cosita que también hago es a los padres darles unas pautas o orientaciones para trabajar el lenguaje en casa y aconsejo, pues, unas recomendaciones para prevenir posibles dificultades en el lenguaje. Hola, buenos días. Soy Yolanda. Soy la profesora de pedagogía terapéutica del cole y esta es mi clase. Normalmente trabajamos con los alumnos que el equipo de orientación educativa y psicopedagógica ha evaluado previamente y en el informe ha puesto que necesita un apoyo especializado. Por norma general, trabajamos con alumnos de primaria y de infantil. Y en este caso, trabajamos muchas veces dentro del aula para reforzar los contenidos que se tratan trabajando en ese momento. Otras ocasiones, trabajamos en el aula de apoyo de infantil o en esta clase de aquí. Cuando subimos aquí, aprovechamos para utilizar material más especializado, como es, por ejemplo, el juego simbólico o material manipulativo para trabajar todo el tema de asociaciones, de lógica matemática, aprovechamos para trabajar todo el tema de las emociones y del autocontrol. Como en este caso, por ejemplo, es el rincón del autocontrol. Se trabaja el tema de las nociones espaciotemporales y utilizamos el ordenador de una forma más motivante para trabajar juegos o material más visual. Como veis, con los alumnos utilizamos mucho todo lo que es lo visual y los pictogramas para favorecer la comprensión. Todo este trabajo se realiza de una manera totalmente coordinada, tanto con mi compañera, la profesora de audición y lenguaje, en los que tenemos niños en común, como con los tutores y profesores especialistas y algunas otras especialistas de otras asociaciones que vienen al centro a trabajar. Y, como no, siempre trabajamos en coordinación con la familia. Pues mi compañera y yo pertenecemos al departamento de orientación, donde también contamos con una orientadora para infantil y primaria que se llama Janina. Janina trabaja tanto con la familia como con los tutores en función de las necesidades que vayan surgiendo en el día a día en el aprendizaje de vuestros hijos. Si queréis estar en contacto con ella, pues podéis hacerlo mediante el tutor o también tenéis que coger cita previa en consejería. Bienvenidos al Redentro. Gracias. 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 Gracias.